prácticamente el caso uno y el caso dos prácticamente es lo mismo lo único que cambia es un signo ¿verdad? en mi respuesta y en el problema entonces no lleva mayor cuestión ¿ok? bueno entonces vamos a pasar al caso número tres el caso número tres ¿verdad chicos? vamos a ir acá el caso número tres se llama de la siguiente manera ¿ok? se llama producto de la suma por la resta de dos cantidades ¿ok? así se llama el caso número tres tres es el producto de la suma por la resta de dos cantidades ¿qué forma debe de tener para poder usar su fórmula o para poderlo resolver por medio de este caso? muy sencillo debe de haber la multiplicación de dos paréntesis ¿ok? estos dos paréntesis sus términos o sea los datos que están adentro de los paréntesis deben de ser los mismos ¿sí? por ejemplo si este es A este es A si este es B este también tiene que ser B la característica especial de este caso por eso lo voy a poner con otro color es que uno de los paréntesis tiene que tener signo más y el otro debe de tener signo menos ¿ok? esa es la esa es la lo que tiene que ver ustedes que los paréntesis tienen que ser iguales lo único que debe de cambiar son los signos ahora bien alguno de ustedes tal vez me puede preguntar teacher y si y si los paréntesis están al revés o sea ¿qué pasa si si el negativo está de primero y el positivo está después? es exactamente lo mismo chicos no tiene importancia porque la cuestión es que uno de los paréntesis tenga signo positivo y el otro tenga signo negativo sin importar el orden ¿ok? ¿estamos con eso? sí ¿y cuál es la fórmula? es bien sencilla solo toman el primero y lo elevan al cuadrado multiplican los signos menos por más siempre les va a dar menos por eso siempre se le coloca signo menos y agarran el segundo que sería B y también lo elevan al cuadrado y ahí está esa sería mi fórmula ¿ok? podemos copiar chicos y vamos a hacer un ejemplo ¿se llama? ya profe ok chicos ahí están entonces tenemos una fórmula vamos a hacer nuestro primer ejemplo ok imaginémonos que tengo 5x más 4 multiplicado por 5x menos 4 ¿ok? entonces chicos como pueden ver los paréntesis son iguales miren 5x 5x 4x 4x lo único que cambia es que uno tiene signo positivo y el otro tiene signo negativo y en esta ocasión el positivo quedó de primero pero ya sabemos que no tiene importancia ¿ok? entonces ¿cómo resolvemos este problema? muy sencillo este de acá o sea ese 5 va a ser A ¿sí? y este 4 ¿verdad? va a ser B y entonces simple y sencillamente los metemos a las fórmulas entonces sería 5x y lo elevo al cuadrado si multiplico los signos siempre me va a dar menos por eso la fórmula ya tiene menos y voy a agarrar B que sería 4 ¿verdad chicos? y lo voy a elevar al cuadrado ¿ok? entonces entonces ¿verdad chicos? ahora opero para poder dar una respuesta ahora el 5 sabemos que es un número ¿verdad chicos? entonces no es 5 por 2 sino es 5 por 5 o sea 5 al cuadrado recordemos que es multiplicarse el mismo dos veces sería 5 por 5 entonces me daría 25 ahora cuando es un exponente ahí sí se multiplican ¿verdad chicos? aunque yo no lo vea aquí hay un 1 ¿verdad? y 1 por 2 serían 2 x al cuadrado menos ya sabemos que no es 4 por 2 ¿verdad chicos? sino que es 4 4 y 4 por 4 me daría 16 ¿ok? ahí está esa sería mi respuesta cuando me toque el producto notable o sea el producto la multiplicación de estos dos paréntesis estamos ahí chicos podemos copiar por favor ¿no? Muy bien, Robert. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo borrar, chicos? Sí, probé. Sí, probé. Bueno, entonces vamos a borrar por ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginémonos que tenemos, vamos a ver, 3W menos 7. Y en el otro paréntesis tenemos la multiplicación 3W más 7. ¿Ok? Entonces volvemos a verificar. Es el caso número 3, ¿verdad, chicos? Porque los dos paréntesis son iguales, ¿verdad? Y lo único que cambia son los signos. Uno tiene menos y el otro tiene más. No importa el orden. La cuestión está que uno de esos dos paréntesis debe tener signo positivo. Y el otro paréntesis debe tener signo negativo. Sin importar el orden, ¿verdad, chicos? Ahí no importa el orden. Ok. Entonces ya sabemos, ¿verdad, chicos? Que este sería A y este sería B. ¿Ok? Entonces, igual, ¿verdad, chicos? Perdón. Perdón, este es A. Ya me estoy ahí colocando mal esto. Esto es A. Esto es A. Y 7 sería B. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la fórmula. La fórmula dice que tome A. Sería 3W y lo eleve al cuadrado. Signo menos de la fórmula. Y agarre B, que sería 7 y lo eleve al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? 3 al cuadrado. Ya sabemos que es 3 por 3. Me daría 9. Y W al cuadrado me daría W al cuadrado. 1 por 2 sería 2. 2 menos y 7 al cuadrado. Ya sé que es 7 por 7. Y 7 por 7 me daría 49. Y ahí estamos. Esa sería mi respuesta. ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profesor. ¿Podemos copiar, por favor? Sí. Comun moins dejo. La fórmula dice que. Con un médico, que ya no le voy al cuadrado. Bien. La fórmula dice que es zulesterme. La fórmula dice que sí. Es decir, te va a ir a la fórmula. Estaría que la fórmula dice que sí. Estáобразito. Que, ¿Ps? No, no. Estaría si. Esprar Ebene. No, no... En-es. Gracias. 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 Y tengo 6 menos 2M y en el otro tengo 6 más 2M. Tenemos unos minutos chicos para hacerlo y después ya vemos el caso número 4. Gracias. 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 Bueno, ¡chicos! ¿Le puedo decir mi respuesta? ¿Me puedes decir la respuesta? está? Treinta y seis menos cuatro M elevado al cuadrado. Exacto. Ahí estamos. Esa sería la respuesta. Caso número. Ok. Creo que de todos este es el más fácil. Caso número cuatro. ¿Cómo es el caso número cuatro? Ok. Saberlo. Voy a borrar acá. Bueno chicos y vamos a ver caso número cuatro. Caso número cuatro se llama producto, hoy sí lo escribo, cuesta más producto de la forma de la forma x más menos a por x más menos b. Ok. Te parece un poquito al anterior pero tiene diferencias. Qué diferencias hay que realmente no importa los signos, miren. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser iguales, pueden ser los dos positivos, pueden ser los dos negativos, puede ser diferente, uno negativo, uno positivo y así. No, no tiene importancia. ¿Cuál es la verdadera característica de estos? Es que este segundo término sea diferente. ¿Se dieron cuenta? En el anterior todos los términos eran iguales y lo que era diferente era los signos. Aquí los signos no tienen importancia, pueden ser iguales, pueden ser diferentes, como ustedes quieran, siempre y cuando los términos sean diferentes. Aquí no hay una fórmula en específica, chicos. Hay un método, hay una forma, hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de esta manera, al menos siento yo que es la más sencilla. Y una vez vayamos a un ejemplo. Imaginémonos que yo tuviera lo mismo que tenemos en la x menos 4 por x menos 3. Ok. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para diferenciar? Muy sencillo, miren. Pareciera. ¿Por el otro signo? No, los signos no importan. Dijimos que. Por el otro número. Los números, los datos de aquí tienen que ser diferentes. Este es 4 y este es 3. No importa que los signos sean iguales, sean diferentes, no importa. Tienen que ser los datos diferentes, pero solo el segundo. Ok. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. ¿Cómo se hace para resolverse? Muy sencillo, multiplicando. Y como ustedes ya saben multiplicar, pues por eso lo vamos a multiplicar. Miren, agarramos este primero y lo multiplicamos por este primero. Ok. Más por más, primero los signos, da más. Y x por x, ¿se acuerdan que los exponentes se suman? Entonces, sería 1 más 1, me daría 2x al cuadrado. Ok. Ahora, agarro este mismo primero de acá, solo que ahora lo voy a multiplicar por el segundo de acá. Primero los signos, ¿verdad chicos? Este positivo multiplicado por este negativo, me va a dar negativo. Y ahora multiplico. x por 3, me va a dar 3x. Ok. Ahora, ¿qué hago? Agarro este segundo, agarro este segundo y hago exactamente lo mismo. Multiplico este segundo con este primero. Ok. Primero los signos, menos por más, me va a dar menos y 4 por x me va a dar 4x. Ok. Y por último, vuelvo nuevamente a agarrar este de acá, ¿verdad chicos? Y lo voy a multiplicar por este de acá. Primero los signos, miren, menos por menos, me va a dar más y 4 por 3 me va a dar 12. Ok. Aquí tenemos que recordar algo muy del principio. Los términos semejantes, entre estos cuatro, ¿quiénes son términos semejantes? Serían estos dos. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. Este no, porque tiene un exponente diferente y este no, porque tiene, ni siquiera tiene la letra. Entonces, esos dos yo los puedo reducir. Ok. Entonces, ya mi respuesta, bien sencillo, sería x al cuadrado. ¿Cómo son los signos de estos dos? ¿Iguales o diferentes? Son iguales. Y consiguiente, la regla es que se suman y se copia el mismo signo. Ya va a tener menos y se suman. 3 más 4, sería 7x y el 12 simplemente también se copia. Ok. Más 12. Y ahí está. Esa sería mi respuesta. Ya está. Copien, chicos. No creo que nos vaya a dar tiempo de hacer otro. Entonces, en el siguiente periodo hacemos otro y ya miramos cómo les va. ¿Ok? ¿Pueden copiar, por favor? Ok, por favor. Gracias. 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 Bueno, nos miramos al ratito, chicos.